Tahuapuisa 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 Pero peina se voy a O huema no me ha ido a Amo ten donde la bebo se no hay más Un pedare y pajá Se fue a morir bota pepe Ayúmita en la fui pepe Amo fin fin mal acá Se fue a ir por ti verá Ayúmita en la fui pepe O un pico인가 En la fui pepe En la fui pepe En la fui pepe Y en la fui pepe Por您 afipas Amo fin fin mal acá Se fue a morir bota pepe Hoy me hito y pe añanuba, tu que seiza se cutuba, se yo pija se caray Aba de entendo y cuay, kirijame a sufrir Puse a hay cuñe mi niva, ahe yata a la enojar Entero pe ponga así, pero hoy se yo pulpeba Se camba miaja y cueteba, se vengo a rato pase Se le lucero ni es mi niva Se puijareo que esa peba, da emo a inte la jera Obeta pe cuay En tu carta me preguntas Que se ha hecho de mi vida, siempre fiel como aquel día Que tu fuera mi alegría, vivo fiel a tu recuerdo Me desvela la ansiedad Son mis días de nostalgia En tu ausencia, dulce amor Pervivirá en mi corazón, la dicha plena del ayer Tu pelo que lo acaricé, en noche de febril pasión Si tu falsía separó, lo feliz de nuestro amor Tu recuerdo hará en mi, el motivo de existir En tu ausencia, dulce amor Si volvieras algún día En la puerta de este rancho, un amante con sus brazos Tu regreso, tu regreso arrullarás Pervivirá en mi corazón, la dicha plena del ayer Tu pelo que lo acaricé, en noche de febril pasión Si tu falsía separó, lo feliz de nuestro amor Tu recuerdo hará en mi, el motivo de existir Por culpa de una esquelita se truncó la esperanza En una fresca mañana Peba oye suceder Porque dejaste mujer En un lugar olvidado Tu madre ha encontrado Tu madre ha encontrado En un lugar olvidado Tu madre ha encontrado Tu madre ha encontrado Tu madre ha encontrado En un lugar olvidado Tu madre ha encontrado Tu madre ha encontrado Tu madre ha encontrado Tu madre ha encontrado Algún bonanza, paisajado y te oyeré Para llevarte mujer junto a mi madrecita Esa señora bendita lejera y te oyeroné Tu madre a mí no me quiere porque soy un arripeño Pero un amor eterno haré con mi beguará Ellos no piensan dejarme en poder de mi persona Y yo queriéndote a sola, que antes lo huelará Y yo queriéndote a sola, que antes lo huelará Yo voy a pedirle Yo voy a pedirle a tu papacito Si me da permiso, si me da permiso de darte un besito Si me lo concedes, si me lo concedes, yo seré dichoso Dejaré el oficio, dejaré el oficio y seré juicioso Compraré una casa lleno de alegría Y allí pasaremos la noche y el día Compraré una casa lleno de alegría Y allí pasaremos la noche y el día Cuando pase el tiempo, cuando pase el tiempo Lo que significa De que la cigüeña, de que la cigüeña No regale un hijo Que será la dicha, que será la dicha De tu papacito Porque dio el permiso Porque dio el permiso De darte un besito Compraré una casa lleno de alegría Y allí pasaremos la noche y el día Compraré una casa lleno de alegría Y allí pasaremos la noche y el día Cuando pase el tiempo, cuando pase el tiempo Lo que significa De que la cigüeña, de que la cigüeña No regale un hijo Que será la dicha, que será la dicha De tu papacito Porque dio el permiso Porque dio el permiso De darte un besito Compraré una casa lleno de alegría Y allí pasaremos la noche y el día Compraré una casa lleno de alegría Y allí pasaremos la noche y el día ¡Gracias! 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 para siempre yo quisiera contemplar. Música Esa noche el abrazo que me diste y ese beso con dulzura como miel que al partirme de tu lado me dijiste ese beso es recuerdo del querer te añoro mujercita con locura porque eres mi amante corazón y te sueño en mis noches tan oscuras cuando cantas melodiosa esa canción Fidelina, princesita adorada yo me siento morir sin tu amor que lo ruego no me olvides vida mía soy tu eterno y amante adorador Música Te marcaste sin decir el porqué ni el motivo Y te busco sin cesar por ti vivo en el delirio Te marchaste sin decir el porqué ni el motivo Y te busco sin cesar por ti vivo en el delirio Hoy te ruego por favor que regrese junto a mí Y de nuevo florecer esa flor de la ilusión Aunque ya tenga otro amor no te alarme por favor Que yo solamente a ti quiero darte mi calor Música Te marchaste sin decir el porqué ni el motivo Y te busco sin cesar por ti vivo en el delirio Te marchaste sin decir el porqué ni el motivo Y te busco sin cesar por ti vivo en el delirio Hoy te ruego por favor que regrese junto a mí Y de nuevo florecer esa flor de la ilusión Aunque ya tenga otro amor no te alarme por favor Que yo solamente a ti quiero darte mi calor 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 Llegué tú, jajamille, por su corazón, todo está jorinde y puita guajevo. Hace años a nuevo, todo esto me pase más en Brasil. La tarde estival, dejo regresar. Quería mirar sus ojos, besar sus labios también. Esos labios color rosa, ya no podré olvidar. Sus cabellos color negro y su rostro angelical. Me embargaba de emoción, con solo escuchar su voz. Hasta el trinar de las aves, me parecía canción. Y de pronto recordé su teléfono y llamé. Quería escucharla hablar, sin dudar de increíble. No olvido aquella tarde, cuando tú me esperabas en el umbral de tu puerta. Cuando feliz me sentía, de solo escuchar a tu lado, sin decir que te quería. Yo te quiero todavía, nadie nunca me... Te dije aquella tarde, como la primera vez. Me embargaba de emoción, con solo escuchar su voz. Que hasta el trinar de las aves, me parecía canción. Y de pronto recordé su teléfono y llamé. No olvido aquella tarde, sin dudar de increíble. Gracias. Gracias. Gracias.